Hola mis hermanos, mi nombre es Victor y quiero dar la bienvenida a nuestro Divocional Diario del año 2023. Como un líder de aquí en The Wayworld Outreach, es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes un pasaje en el Nuevo Testamento. Hoy estaremos viendo Marcos capítulo 3 versículo 13 al 19. Me gustaría animar a todos que no solo estudien la palabra de Dios, sino que también ayunen, escribren sus metas y se preparen para la ofrenda de los primer frutos que tomará el domingo 29 de enero. Amén. Durante la última semana hemos estado compartiendo las escrituras sobre la creación de las metas que llamamos la verdad de hoy. Hemos cubierto como pedirle a Dios dirección para establecer nuestras metas y mantener siempre la mente enfocada. Hemos aprendido a ser específicos, seleccionar un plan de acción y escribir nuestras metas y ser responsables. Amén. La verdad de hoy los une por completo y se encuentra en Galatas 6.9 que dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Hay algo que quiero compartir ahí, que no los demos por vencidos, ¿verdad? Y tengo una escritura que quiero compartir basada en no darnos por vencidos, que se encuentra en segundo de Corintios capítulo 4 del 16 y dice, es por esto que nunca damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo esté muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que dura para siempre y que se cree mucho más peso de las dificultades. Amén, hermanos. No hay que darnos por ser vencidos. Hay que seguir luchando y triunfando. Amén, hermanos. Porque con Dios todo es posible. Y seguimos. Echemos una mirada en Marcos capítulo 3 del 13 y dice, tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que querían acompañada. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a doce de ellos y les llamó sus apóstoles. Jesús ahora está pensando en cómo evangelizar al mundo entero. Nombró a doce discípulos llamados apóstoles. Amén. No había nada especial en estos hombres mismos. Solo eran hombres como yo o hombres ordinarios. Fue su conexión con Jesús lo que lo hizo grande. Jesús estaba haciendo lo mismo hoy. Llamando a hombres y mujeres como usted y yo para servir y difundir al evangelio al mundo moribundo. Amén. Y si continuamos con Marcos capítulo 14. Ellos lo acompañaron y él los envió a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Había un propósito triple detrás de la llamada y no ha cambiado. El primero era hubo un tiempo de entrenamiento y preparación en privado con él. También debemos pasar tiempo con él antes de representar a Dios. Él estaba entrenando. Él estaba equipando a todos estos apóstoles antes de ir y a sacar demonios y sanar heridos. Amén. Y el segundo estaban siendo enviados a predicar la palabra. Esto es lo que hacemos proclamar la palabra de Dios. Todos tenemos un testimonio que Dios puede usar a testificar a otros pero todo debe apuntar a Jesús. Amén. Cada uno de los otros tenemos un testimonio. Tenemos un pasado de donde hemos venido. Muchos fuimos adictos al alcohol. Muchos adictos a la droga o a los parís o algo del mundo que no era. O problemas físicamente, espiritualmente y pues viniendo a la casa del Señor. Encontramos un encuentro con él y los renovó y eso fue un testimonio para nosotros. Y con esos testimonios que podemos compartir para ayudar a gente que viene a Cristo, para animarlos y para que sigan adelante. Amén. Y finalmente, les dio poderes sobrenaturales, potestades, las expulsión demonios de testimonio a hombre y mujeres que Dios estaba hablando a través de los apóstoles. Los milagros eran las creencias de los mensajeros de Dios. En este entonces y no han cambiado hoy. Sigamos haciendo esto. Seguimos sanando, usando el poder de Dios. Seguimos evangelizando. Seguimos ayudando al prójimo. Seguimos. Amén. Y quiero explicar algo. Así que Dios es el mismo de ayer, el de hoy y el que ha de venir. Amén. Nosotros seguimos, seguimos peleando esta batalla. Se va a poner dura, se va a poner difícil, pero no es imposible. Con Dios todo es posible. Amén. Con los doce apóstolos, ¿cómo se llamaban? Amén. La Biblia dice que se llamaba Simón, a quien le llamó Pedro, Santiago y Juan, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Tadeo y Simón. Y Judas, quien después lo traicionó. Amén. Es interesante ver el nombre de Judas en esta lista, pero el Señor lo ha llamado cumpliendo las escrituras que se encuentran en Juan 17, 12. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que no solo se perdieran, excepto el que va camino a destrucción, como prefigieron las escrituras. Amén. El Señor sabía que Judas lo iba a traicionar, pero era importante para que pasara todo lo que estaba en las escrituras. Amén. Once de los que demuestran ser fieles al Señor a través de ellos, Él cambió el mundo, se multiplicó y otra vez estamos aquí hoy haciendo lo mismo por Jesús. Amén. Espero que hayan disfrutado repasando Marcos capítulo 3, del 13 al 19 pormigo hoy. Amén. Estoy seguro que estarás de acuerdo que este pasaje nos enseña algunas verdades fundamentales sólidas para nuestra fe. Amén. Las verdades que conozco han cambiado mi vida y espero que la tuya también. Antes de que me vaya, hoy me gustaría que se tome un momento para comentar en este video con algo que haya aprendido o encontrado útil y lo que lo comparta con todas las personas que pueda, amigos, familias. Amén. Y para terminar, quiero dirigirlos en una oración. Amén. Antes que comience su día. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, nuevamente, Señor, por poder estar aquí, Señor. Otro día más de vida, Señor. Te pido, Padre, por cada uno de los otros que hemos visto este video, Señor. Que todo lo que tú has hablado, Señor, lo podamos usar en práctica, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a cada uno de los otros, Señor, el día de hoy, Señor, en nuestros trabajos, en la escuela, Señor, dondequiera que los encontremos, Padre. Que tú estés en medio de todos, Señor. Te damos la onda y la gloria. Amén y Amén.